El miedo desafina Cuando la vida quema Prefiero tu silencio A aquello que me hiera Subí cada peldaño De aquella algarabía El barrio fue una fiesta Mi sed, mi valentía La infancia es una cárcel Un pueblo en la otra orilla Las voces y un exilio Donde nadie moría Ser uno mismo a solas Vivir en ese riesgo Las cartas boca arriba No sirven para el juego El filo en las palabras La tregua que nos dimos La guerra no comienza Si no hay un enemigo Mejor estar parado Al borde del delirio Allí donde la urgencia Jamás encuentra sitio Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah A veces las palabras Son restos de un incendio, el humo entre cenizas, cosas que no comprendo. Amén.